donde siempre aprendemos. Muchas gracias, Mario. Bueno, Juan, yo la verdad es que me hubiera encantado que siguieras, yo me siento ahí y te escucho. Qué maravilla. Muchas gracias por el cariño, muchas gracias por leerte el libro, por hacer esas reflexiones, por guardar comentarios que hice yo hace unos años, por tantas cosas, a ti, a No Square y, por supuesto, al Casino Rafa y a todo el Casino. Muchas gracias. Voy a, por supuesto, gracias a todos y a vosotras, a todos vosotros y vosotras por venir. Voy a empezar por lo que has dicho tú y luego voy a seguir por un pequeño guión, para que luego tengamos efectivamente un tiempo para comentar lo que yo creo que es algo apasionante, que son las distintas dimensiones del ser humano. Primero, ¿por qué? Un salto al vacío. Efectivamente, ha sido un salto al vacío. ¿Cuándo sabes qué es un salto al vacío? Cuando no tienes ni idea de cómo lo vas a hacer. Yo creo que hay dos saltos al vacío. El salto insensato y el salto confiado. Lo pasas igual de mal en los dos, pero no sucede lo mismo en los dos. El salto insensato es cuando te largas de un sitio sin tener un qué y un por qué en tu vida. Es decir, no tienes un qué, hacia dónde quieres ir, ni un por qué. Ese es el salto insensato. Hay personas que me dicen, yo me quiero marchar de aquí, yo no quiero esto en mi vida, yo no quiero el otro en mi vida. Y les pregunto, ¿y tú qué quieres? Bueno, todavía no lo sé, ya lo averiguaré. Eso es peligroso. Desde mi experiencia eso es muy peligroso, porque el tipo de energías que hay que convocar en el ser humano para salir adelante necesitan de un tono emocional determinado. No es suficiente saber lo que no quieres. Tienes que saber lo que quieres y por qué lo quieres. Lo que el corazón quiere sentir antes o después, la mente te lo muestra. Saltar sin un qué y un por qué me parece insensato. La insensatez no es valentía. Ahora, cuando no tienes un cómo, pero tienes un qué y un por qué, da igual de miedo. La misma sensación de vacío, pero pasan cosas que desafían a todo lo que tu imaginación es capaz de intuir o prever. Efectivamente, yo escribí madera del líder porque un día mi mujer consiguió que se lo prometiera. Y no tenía ni idea de cómo hacerlo y, como muy bien has dicho tú, Juan, quise poner lo que yo conocía sobre el liderazgo en aquel libro y el editor me dijo, no lo entiendo. Cuando das una conferencia se te entiende perfectamente y este manuscrito no hay quien lo comprenda. Es incomprensible, das tantas cosas por sabidas. Total, que lo fui puliendo y estoy muy orgulloso de mi primer libro, Madera del líder, donde efectivamente, como muy bien dices tú, Juan, me parecía imposible escribir un libro. Vamos a hacer una especie como de encuesta. ¿A quién le gustaría escribir un libro? Bien, patiando a todos. ¿A quién le parece imposible escribir un libro? Bueno, a mí me parecía imposible, pasaba por ahí. Y decía, ¿cómo es posible que no pueda escribir un libro? Y al final una promesa, un qué y un porqué, consiguió sacar adelante un cómo. El guardián de la verdad es el resultado también de una promesa. Una promesa que le hice a mi mujer y a mis hijos cuando eran pequeños. Yo, cuando iba a casa, me gustaba inventarme cuentos para entretener a mis hijos. Y por lo que fuera, aquellos cuentos les gustaban mucho. Y un buen día aparecieron con una grabadora. Y digo, ¿qué hacéis con eso? Le damos a grabar y digo, pero por favor, qué vergüenza. Pero si esto... No, 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 no. Es muy interesante lo que nos cuentas y tal y cual. Y me insistían en que yo escribiera una historia, una fábula. Bien. Cuando un buen día siento la llamada a escribir la fábula, habían pasado años, estaba súper ilusionado. Tenía unas ganas enormes de escribir algo de ficción que ayudara a las personas exactamente a lo que tú has comentado, Juan. A descubrir la grandeza que hay en ellos. Y así se lo comenté a la editorial. Entusiasmados. A mí el mundo griego me interesa mucho. No solo he estudiado temas de filosofía griega. Me parece que aquella época fue extraordinaria en la vida de la civilización occidental. Y quería que fuera, que tuviera por lo menos un componente en el mundo clásico griego. Tener en cuenta, además, que tuve la fortuna de leer un libro de Pedro Leinentralgo, que fue catedrático de Historia de la Medicina. Yo le tuve en el programa de doctorado en la Autónoma. Y este hombre hablaba en su libro La relación médico-enfermo del descubrimiento de médicos griegos, médicos como Hipócrates, hace 2.500 años, de que se podía curar con la palabra. Entonces, para mí era muy importante atreverme a dar este salto e intentar hacer lo que había intentado hacer con mayor o menor éxito a lo largo de los años con un género de ficción. Yo leo poca ficción. Casi todo lo que leo son ensayos, libros de neurociencias, cosas de ese tipo. Con lo cual, tampoco tenía una gran formación en el campo de la literatura. Bueno, la editorial estaba entusiasmada porque decía, bueno, ese es tu paso natural, Mario, ese es no sé cuántos y tal y cual. Bueno, y aquí viene la situación. No me salía nada. Cuando digo nada, es nada de nada. Absolutamente nada. Yo sabía que quería que hubiera hombres, mujeres de distintas edades que ayudaran en distintos problemas, en distintas situaciones. Me apasiona la mitología. Soy un gran seguidor de los grandes estudiosos de la mitología. Pero no me salía nada. Así estuve seis meses. Seis meses. Donde yo seguía estudiando mitología, donde yo seguía investigando en filosofía clásica y donde no me salía nada de nada. Donde ese como no aparecía por ningún lugar, por más vueltas que le diera. Y me sentía de alguna manera un poco avergonzado, porque viendo el entusiasmo que tenía la editorial en que yo escribiera ese libro, yo no tenía nada que ofrecerles. A los seis meses, un día me levanté, me puse a leer, como leo en el estudio, por la mañana, por la noche, cuando puedo, en el autobús, donde voy y siempre vivo con un libro. Y fue algo increíble. De repente, es como si alguien hubiera quitado un tapón. Y me entra una fuerza absolutamente desconocida para mí. Jamás antes había vivido eso. Nunca. Me entra una fuerza y me voy al ordenador, un ordenador de mesa que tengo, me pongo a escribir y me van saliendo los personajes. Y me sale Pablo, que tiene 16 años de edad. Un chico que sufre en el colegio, porque se siente marginado, porque encima le hacen la vida imposible, porque no consigue aprender, porque no consigue enterarse, porque su profesor de historia, el señor Cuesta, le tiene manía. Y me sale Pablo. Y después de Pablo me sale Ana, su madre, viuda, porque su marido se mató en un accidente de tráfico, que vive en una empresa donde son como tiburones. Una mujer con problemas digestivos y me va saliendo solo. Y yo, ¿sabéis esto que te pasa algo raro? Y dices, esto es un poco raro. Yo no fumo, por supuesto si no fumo, no fumo tampoco nada raro. Beber bovino que me gusta, pero en cantidades moderadas. Y no me inyecto nada, de verdad, de verdad. Entonces, me sale Ana, con sus problemas digestivos. Después me sale José, su padre, y me sale que es cardiólogo. ¿Por qué no me sale cirujano como yo? ¿O me sale internista? ¿O me sale traumatólogo? ¿Por qué me sale cardiólogo? No tengo ni idea. Y después aparece Isabel. Claro, José tiene 75 años, está retirado, ha sido un médico muy famoso, muy prestigioso, y ahora su vida apenas tiene sentido para él. Y aparece Isabel, que es una mujer joven, madura, que se encuentra con eso que a todos nos aterroriza. Con esa palabra que a todos nos asusta. Y queda presa de este pavor, de este terror. Y me va saliendo, oye, y os voy a decir una cosa, según me van saliendo, se me van cayendo las lágrimas. Y esto es tan raro, digo, ¿esto qué es? Total, me salen dos capítulos enteros. Y se lo mando a la editorial, porque digo, vamos a ver, ¿esto o está muy bien, o es todavía más raro de lo que yo pienso? Total, lo mando a la editorial, se lo dan a leer a la directora de ficción, persona estupenda, Miriam Galaz, se lo dan a la directora general de Espasa, Ana Rosa Semprun, y me contestan, nos ha emocionado, sigue por aquí. Pero claro, ¿cuánto había tardado yo en escribir dos capítulos? Seis meses. Entonces, yo me imagino en sus mentes calculando cuándo estaría la novela. Pues lógicamente el siglo que viene. Pero es que no dejó de irme saliendo esa novela, lo que les pasaba. Cómo sus vidas totalmente perdidas en la tensión, en la frustración, en la falta de sentido en el terror, empiezan a dar un giro. Empiezan a aparecer ante mí todos los dioses griegos. Una historia de hace 2.500 años, y cuando mi hijo Borja, el pequeño, leía y decía, papá, pero de verdad, ¿qué te lo has inventado? Digo, hijo, los dioses son los que son, porque la mitología es así. De hecho, Espasa puso, que yo no lo sabía, pero hicieron muy bien a una doctora en historia antigua para revisar el texto. Y he de decir que la doctora de historia antigua solo me corrigió una cabeza de un monstruo. Y se lo discutí. Y me dijo, la cabeza que has puesto de las tres está bien, pero hay una versión más antigua y, por tanto, más fiable. Dije, pues ya está, pues le cambio la cabeza. Bien. En dos meses, la historia estaba entera. Completa. Cuando yo se mandé, no daban crédito. Y yo les explicaba este proceso, y les explicaba que hay algo muy profundo en el ser humano que cuando sale nos deja sorprendidos, nos deja asombrados, nos deja descolocados. Que todo ser humano, sin excepción, tiene magia. Que yo no tenía experiencia en escribir novelas. Que yo no tenía experiencia en este tipo de género. Y que salió de una forma tan natural que hoy todavía lo leo y me emociono. Entonces, es de esa parte de la que yo os quiero hablar hoy. Os quiero hablar de esa parte que es la que yo quiero que se agite en vuestro interior. El lema central de la novela es una experiencia. No es un concepto que yo quiera transmitir. Es una experiencia que he vivido personalmente en mi vida, y una de ellas ha sido al escribir esta novela. He de deciros que cuando terminé de escribir la novela, mi vida empezó a cambiar profundamente. Dos días después, tenía que dar un curso. Lo di en Aranzazu, en montañas preciosas. Y el Mario que daba un curso, ese curso era un Mario diferente al que había dado los cursos a lo largo de muchos años. Mi vida no ha parado de cambiar. Algo se ha movido dentro. Algo profundo. A lo que estoy sumamente agradecido. Entonces, el lema es lo imposible puede hacerse posible. Lo digo para aquellas personas que, como yo, se encuentran o se encontráis, nos encontramos ante muros que nos parecen infranqueables. Muros de salud, de vitalidad, muros de relaciones, muros de conseguir cosas en la vida. Mira, me gustaría que nos planteáramos que los muros pueden convertirse en fronteras. Y que el libro lo que busca es acompañar en este proceso. Nadie dice que cruzar una frontera sea fácil. Pero romper un muro, sobre todo los muros que crean de la mente, eso sí que es difícil. Lo siguiente que quiero transmitir en el libro es que toda la magia se encuentra fuera de la zona de confort. Mi zona de confort ya se había convertido en los seis libros anteriores. Seis ensayos, me exigen mucha investigación, mucho esfuerzo, mucho trabajo, como es lógico. Pero era ya mi zona de confort. Yo estoy constantemente hablando de la importancia de salir de la zona de confort. Y cuando tú sales de la zona de confort, no ves la zona de descubrimiento, no ves el producto terminado. Lo que te ves es en el medio de la nada. Porque has dejado lo conocido y estás en un mundo donde todavía no ha aparecido lo nuevo. Es decir, tienes muy claro lo que has perdido, pero todavía no tienes claro lo que vas a ganar. Hay una zona de confort que es la más dura en el ser humano, que es cómo te has definido a ti mismo que eres. Cómo te has definido quién eres. Los procesos mentales que te hacen pensar que tú no puedes ir más allá. Que hay ciertos obstáculos que son demasiado grandes para ti o que tú eres demasiado pequeño para ellos. Y es mi experiencia personal que esto no es así. Obviamente no implica que hagamos cosas absurdas. Simplemente implica que lo que nos parece imposible puede pasar, como decías tú, Juan, a improbable y después a posible. El libro es un viaje interior. Es verdad que hay dos viajes. Hay un viaje exterior que tiene que ver en Grecia, que tiene lugar en Grecia, y hay un viaje interior que es el que más me importa. La envoltura del regalo es el viaje externo. El regalo es el viaje interno. La experiencia que tengo en los viajes interiores, que es el campo que más me puede apasionar, es la siguiente. Cuando tú viajas al interior descubres dos cosas. Lo primero que descubres es que te vienes contando una milonga desde que eras pequeño y esa milonga el problema es que te la has creído. Cuando estudié Psicología Clínica durante la carrera de Medicina, yo tenía en aquella época, cuando estudié esta asignatura, tenía 19 años. Y la profesora, en un momento determinado, la profesora de Psicología Clínica, profesora titular, dijo a los siete años la personalidad está totalmente determinada. Claro, yo dije esto, esto seguro que no he entendido bien. Pues yo tenía 19, esperaba que acabara la clase, me acerqué y dije, profesora, quiero hablar con usted, ¿qué desea? Es una mujer un poco distante, ¿qué desea? Tengo mucha prisa, bueno, es que es importante, bueno, ¿qué quiere? ¿qué quiere? Pero me ha parecido entender, pero seguro que ha entendido mal, me ha parecido entender que ha dicho usted que a los siete años la personalidad está totalmente determinada. Me miró y me dijo, es eso exactamente lo que he dicho. Digo, pero entiéndame, yo tengo 19 años y quiero cambiar muchas cosas de mi vida. Me miró y me dijo, es tarde. Vosotros imaginaros que yo me hubiera tragado esa milonga. Lo que tú crees, lo creas. Porque lo vives como una certeza incuestionable. Pues todos nosotros arrastramos lo que se llaman narrativas, es apasionante como se generan en los lóbulos prefrontales del cerebro, generamos narrativas y la mayor parte de esas narrativas que las vivimos como realidades incuestionables son profundamente limitantes. Y nos hacen decir a veces, yo soy así, yo no puedo. A mí no me importa no poder tirar una pared de aquí, pero sí me importa poder hacer frente a ciertos desafíos de mi vida. ¿Por qué tengo que sentirme bloqueado, incapaz, incompetente, inseguro cuando dentro de mí tengo recursos para hacerle frente? ¿Por qué? Porque hago caso a esa narrativa. Pero no sólo está la narrativa que nos contamos, lo más importante es lo que esa narrativa tapa. Hay una historia muy sencilla, probablemente muy antigua, de un rey hindú que iba en su carroza por un camino y se encontró con un mendigo que estaba durmiendo. Entonces, el rey le dijo al cochero que parara, se bajó e introdujo en el bolsillo de aquel mendigo una esmeralda de extraordinario valor. Pensando que el día, bueno, el momento en el que se despertara, este hombre descubriría que acababa de pasar de la pobreza más absoluta a una riqueza incuestionable. El tiempo pasó y por casualidad el rey volvió a pasar con su carroza por el mismo camino y vio al mismo mendigo con más edad, más mayor, más avejentado, pero igual de pobre. Entonces, el rey paró, le dijo al cochero que parara, se bajó de la carroza y empezó a decirle al mendigo, pero bueno, ¿qué haces aquí, el pobre hombre? Pero yo, ¿qué haces aquí? ¿Cómo estás en la carretera? Pero ¿cómo estás con estas ropas? Dice, pero ¿qué le voy a hacer? Soy un hombre pobre. Dice, ¿y la esmeralda? Dice, ¿qué esmeralda? La que puse en tu bolsillo. Y entonces el hombre metió la mano en el bolsillo y sacó una esmeralda. Dijo, jamás se me ocurrió buscar aquí. Esto nos pasa exactamente a nosotros. Nos ponemos nuestras ropas de mendigo y decimos, no puedo, estoy destinado, la vida me ha condenado, tal cual, y no se nos ocurre buscar en el interior y encontrar esa esmeralda. Si yo pensara que es una tontería, si yo pensara que es un cuento infantil o un adorno para alegraros la tarde, estaría haciendo muy mal diciéndoos esto. Pero como sé que es así, como sabéis que es así, porque todos tenemos experiencias de ello. ¿Por qué no vamos a decir que esto existe? La novela sigue una estructura que es el camino del héroe. El camino del héroe fue muy estudiado por un grandísimo científico, humanista, Joseph Campbell, norteamericano de Nueva York, y en él se basaron toda la saga, por ejemplo, de la guerra de las galaxias. Cuando George Lucas invitó a Joseph Campbell a su casa, a su rancho, Joseph Campbell se quedó sorprendido porque era lo que llaman un scholar, una persona dedicada a la investigación, y le invitó a un pase privado de la guerra de las galaxias y le dijo sabes que me he basado en tu investigación y dijo qué honor. Joseph Campbell descubrió que en todas las tradiciones de Oriente y Occidente está registrado lo que se llama el viaje del héroe. ¿Qué es el viaje del héroe? Es ese viaje que te ayuda a trascender las ropas de mendigo y a encontrarte con la esmeralda. Es un viaje que te saca de tu zona de confort, de cómo te has definido soy un mendigo, te introduce en un mundo nuevo, jamás te has planteado que hubiera más de lo aparente y te permite encontrarte con tu riqueza interior. Por eso en el viaje del héroe fue lo mismo que a los cuatro protagonistas principales de la novela, les ocurre esto. Penetran en su interior siguiendo un viaje exterior y cuando han completado ese viaje todo su ser se ha transformado. ¿Por qué he utilizado la mitología? Previo a Joseph Campbell hubo un científico que os honorara a todos, fue discípulo de Freud y fue la gran desilusión de Freud no porque el hombre fuera desilusionante sino porque no estaba dispuesto a considerar que el ser humano se pudiera comprender exclusivamente sobre todo su patología mental solo desde la sexualidad. Fue Carl Gustav Jung, él era suizo, Freud era austriaco y Jung estudió mucho el impacto de la mitología en el inconsciente. Todos, todos tenemos lo que se llama personajes dormidos. En las distintas dimensiones del ser humano aparecen cosas muy hermosas y cosas muy feas y un le llamó la sombra y es muy difícil verlos, es muy difícil reconocerlos y cuando aunque hay personas que te dicen oye, no te has dado cuenta de esto y dices, pero qué va, eso no es así, sí, sí, si lo está viendo todo el mundo menos tú, pues la gente está equivocada. La ventaja de la mitología es que te permite ver ante ti cosas que de otra manera no verías. Ves reflejadas en características de los dioses, de los monstruos, cosas que están sucediendo en tu vida y que no las podrás cambiar hasta que no las reconozcas. Reconocer quiere decir volver a conocer. Claro, yo no puedo cambiar cosas en mi vida si no las veo. Si yo soy una persona que los demás me ven como arrogante pero yo no me veo así y alguien me dice Mario, eres muy arrogante, me va a sentar mal y lo voy a negar porque no lo veo. Pero si alguien me pone un espejo, no un dedo que me señala y puedo ver la arrogancia en un personaje, inmediatamente va a resonar con la mía y digo, anda, si yo soy como este, en ese momento puedo cambiar. Esa es la razón por la que yo he utilizado la mitología. El ser humano, al menos en mi experiencia, solo tiene un oponente. Nunca es otro ser humano. Es su propio ego. El ego es ceguera. El ego ha causado más muertes y más violencia que todas las guerras juntas. De hecho, todas las guerras surgen en su esencia del ego. Yo tengo razón, tú estás equivocado y no te pienso escuchar. Los personajes mitológicos reflejan perfectamente los sutiles disfraces del ego. Y así podemos ver a Zeus en diferentes dimensiones. El Zeus aparente y el Zeus real. Podemos ver a su mujer Hera con sus distintas dimensiones. A signo, a Ares, a todos. Y todos nos ayudan a ver esas dimensiones nuestras de tal manera que conociéndolas si queremos las podamos transformar. Dentro de la novela hay un hilo conductor que es la medicina. Tener en cuenta que yo en los seis años de carrera que pasé donde estudié hasta balneoterapia, efecto de los baños termales, no recibí ni media hora de formación en relación médico-infermo. Si tenemos en cuenta los estudios de la Universidad de Harvard que es la pionera en el mundo en este campo. Lleva más de 40 años estudiándolo. Entre el 60 y el 80% de las enfermedades que padecemos en el mundo occidental desde patologías cardiovasculares, diabetes, problemas óseos, problemas tendinosos, cáncer, mil cosas, tienen una relación directa con el mundo emocional. Directa con el mundo emocional. Por eso el humanismo humanismo en la medicina está absolutamente integrado en la novela y por eso el gran padre Hipócrates que vivió hace 2.500 años pero su sabiduría permanece hoy nos habla a los médicos de que no nos olvidemos de que quien verdaderamente cura las enfermedades es el organismo. todos sabemos la diferencia de sentirte querido, acogido y valorado. Hay un concepto que a muchos de vosotros no sonará porque no sois del campo de la medicina que se llama la homeostasis. El gran padre de la homeostasis fue Walter Bradford Cannon. Cannon, norteamericano, fisiólogo, catedrático en la Universidad de Harvard. Estudió mucho esos mecanismos que permiten que los 60 trillones de células de nuestro cuerpo estén funcionando bien. Ellos se encargan de que las células no envejezcan más de lo que tienen que envejecer. Ellos se encargan de que los niveles de azúcar sean los adecuados, de que las células mantengan una comunicación armónica entre ellas. Es decir, todo lo que sea la protección del organismo, todo lo que sea la vitalidad y la regeneración de los tejidos cabe dentro del paraguas de la homeostasis. Por ejemplo, yo tengo un primo, yo soy cirujano general y el aparato digestivo, pasé 26 años ejerciendo cirugía y yo tengo un primo muy guasón que me decía tú eres un fontanero de cañerías blandas y francamente me dolía. Pero muchas veces miramos el tubo digestivo y dices, curioso, me tomo una patata y sale otra cosa y entre medias lo bueno se ha quedado dentro. ¿Qué os parecería si os dijera que uno de los factores más importantes para la regeneración del tejido cerebral, uno de los factores más importantes para tener una buena memoria, para aprender deprisa se llama BDNF? BDNF pertenece a una categoría de neurotransmisores llamadas neurotrofinas descubiertas por Rita Levi Montalcini que ganó el premio Nobel de Medicina y Fisiología Italiana y murió con 102 años. ¿Qué os parecería si os dijera que una de las fuentes más importantes de BDNF es el tubo digestivo? ¿Qué puedes tener problemas de memoria por problemas del tubo digestivo? ¿Qué os parecería si os dijera que la hormona más importante para mantenerse tranquilo, sereno, feliz en la vida es la serotonina? Por eso el famoso Prozac inhibidor de la recaptación serotonina ¿Os parecería si os dijera que el 90% de la serotonina la fabrica el tubo digestivo? ¿Todos sabéis lo que es la médula espinal? Tiene 100 millones de neuronas ¿Sabéis cuántas neuronas tiene el tubo digestivo? 500 millones 5 veces más Pues bien cuando una persona se siente tensa se siente asustada se siente preocupada y vive así el sistema de alarma del cuerpo genera daño en distintos lugares y uno de ellos es el tubo digestivo con lo cual baja el BDNF baja la serotonina y baja el sistema inmune porque el 80% de la función inmune que nos protege frente a bacterias virus y tumores la controla el tubo digestivo Es decir esa homeostasis de la que nos habla con tanto acierto y belleza Walter Bradford Cannon es alterada cuando vivimos asustados cuando vivimos desesperanzados cuando nos sentimos incompetentes Que fascinante los últimos descubrimientos que demuestran que cuando nos sentimos queridos valorados acogidos acogidos se produce una activación de lo que se llama el sistema vagal y el tubo digestivo mejora es decir el ser humano como dice uno de mis grandes maestros el profesor Alfonso López Quintas uno de los grandes 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 de la filosofía y un ser humano ejemplar el ser humano es un ser de encuentro y cuando tú te sientes acogido valorado querido reconocido los 60 trillones de células del organismo lo notan y mejoran es más incluso aumenta la longitud del telómero que es una cosa que está en los extremos de los cromosomas que se puede medir y que tiene una relación con el tiempo de vida por tanto para mí el concepto de medicina holística es decir no sólo la medicina que me apasiona de la ciencia y la tecnología sino la medicina que valora respeta el impacto del cuerpo me parecía absolutamente esencial y es verdad que además del cerebro con sus 100.000 millones de neuronas 100.000 billones de conexiones está el cerebro del corazón el corazón tiene 40.000 neuronas diréis que pocas sí pero el campo magnético que produce es 5.000 veces más potente que el del cerebro ¿sabéis? lo que se llama un torus cardíaco ¿sabéis que estamos emitiendo un cambio en el campo electromagnético a 3 metros de distancia? los demás sienten si nuestro corazón está en paz o está en guerra y hay mucha investigación en esto ¿sabéis que cuando el cerebro el corazón y el tubo digestivo se sincronizan cambia radicalmente el funcionamiento del cerebro y se produce una sincronización de ondas cerebrales y la persona llega a niveles mucho más altos de inteligencia de memoria etcétera ¿por qué nos olvidamos de estos recursos que el ser humano tiene? entonces y voy a terminar ya con esto para que tengamos un ratito de conversación al final nos encontramos con que a todos nos gusta el control la seguridad que nos valoren que nos den importancia tener un estatus que nos acojan y esto es muy agradable que vayas a un restaurante que te traten con afecto que te reconozcan o bienvenido que vayas a un sitio que te traten con cariño es muy agradable pero cuando el control la seguridad el estatus y el pertenecer se convierten en nuestra obsesión se transforman en una cárcel y cuando no te hacen todo el caso que te gustaría que te hicieran experimentas una frustración sorprendente cuando el mundo se mueve una angustia insuperable cuando no te acogen como te gustaría que te acogieran una sensación de soledad infranqueable y en un mundo como el actual un mundo buca volátil incierto ambiguo y complejo entendéis por qué los niveles de ansiedad no paran de subir y los de su prima hermana la depresión lo que he pretendido lo que he buscado es ayudar a través de lo que escribo a que nos demos cuenta de que es normal que nos guste la seguridad que es normal que nos guste el estatus el reconocimiento a la valoración que es normal que nos guste que nos acojan pero que no nos podemos quedar ahí que el verdadero crecimiento la verdadera magia la verdadera evolución de un ser humano es cuando abraza la aventura cuando ven la incertidumbre no un peligro sino una oportunidad cuando se ocupa no solo se preocupa sino que se ocupa en crecer por dentro y cuando en su vida es una prioridad añadir valor a la vida de los demás esa contribución ese levantarte por las mañanas y en lugar de decir a ver quien me ayuda hoy en la vida te plantees a ver a cuantas personas ayudo yo hoy eso es lo que he querido transmitir muchas gracias 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 muchísimas gracias mario como habíamos anunciado al principio de la sesión tenemos tiempo unos minutos para hacer un pequeño coloquio si alguien tiene alguna pregunta que levante la mano y le acercamos el micrófono al fondo solo decirme cuando hagáis la pregunta el nombre de Pila para que me pueda dirigir a vosotros Antonio Antonio es normal que cuando se tiene depresión o se está inmerso en ella la pagues con quien tienes más cerca y más quieres qué maravillosa pregunta maravillosa pregunta Antonio ya intuyo que las preguntas que me vais a hacer van a ser mejores que las respuestas que vais a obtener pero haré lo que pueda vamos a ver cuando un ser humano se siente en peligro sobre todo cuando su cuerpo su fisiología no se siente a salvo y hay montones de razones para que esto suceda empieza a subir la presión interior una persona empieza a sentirse tensa esta presión interior es muy desagradable y los seres humanos hacemos lo que se nos ocurre que se puede hacer para ventilar esta presión hasta aquí vamos Antonio bien hay tres mecanismos fundamentales que se utilizan para eliminar esa presión la primera es el ataque agredes con el pensamiento con la palabra o con la acción hay formas de agresión como es la culpa culpas a la otra persona o te culpas a ti mismo Freud decía Simon Freud decía que la depresión es el ataque contra uno mismo la segunda es la huida te alejas te aíslas y la tercera es el bloqueo ¿por qué con tus seres queridos? con los seres queridos desde mi punto de vista por dos razones primero porque son los que con los que es más difícil mantener una distancia emocional de perspectiva pongo un ejemplo en una ocasión estaba un ejemplo analógico una analogía estaba en el hospital estaba tomándome unas galletas en el antequirofano y me vino el anestesista y me dijo Mario igual tienes que entrar a ayudar a un cirujano digo ¿qué pasa? que está haciendo una cirugía muy compleja y dice no es una apendicitis bueno hay apendicitis muy complicadas pero le dije es una apendicitis muy complicada y me dice no 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 es muy complicada y digo ¿quién es? y me dijo es el doctor tal y le digo este es un cirujano estupendo dice sí pero está operando a su hijo cuando tú eres incapaz de mantener una distancia de perspectiva emocionalmente te envuelve y esto no implica maldad por la persona si algo que hay que corregir ¿vale? la segunda razón por la que es más fácil el esa irascibilidad con seres cercanos es porque la presión social es menor la presión social el super el super yo es la presión de que resulta mucho más dificultoso darle una voz al director general que a tu hijo lo que es importante Antonio es saber lo siguiente esto no se resuelve llenándose de sentimientos de culpa o de vergüenza muy propios de nuestra sociedad occidental eso empeora el problema esto se resuelve cuando tú te observas poco a poco te vas desapegando de esos sentimientos y empiezas a sencillamente verte como si fueras un observador intentando entender algo esto que parece que no tiene ninguna razón de ser es la base de una metodología apasionante que se llama el mindfulness la capacidad de tomar el papel de observador y en lugar de juzgar o condenar estos buenos estos malos sencillamente lo miras no entraremos porque el mindfulness es inmenso nos varía mucho tiempo hablar de ello pero eso es lo que yo te diría entonces sirve para algo este comentario primero para que una persona cuando ha hecho algo que no le gusta no utilice una estrategia de corrección que va a favorecer que eso vuelva a suceder porque si tú te metes culpa si metes vergüenza aumenta la presión y volverá a saltar sino para que lo observas y lo que se observa sin juzgar de forma natural se va corrigiendo eso es lo que te diría ¿te ha sido de alguna ayuda? ¿eh? tu cabeza se mueve así como diciendo a medias bueno yo creo que lo que he hecho bien ha sido preguntar eso seguro el mero hecho el mero hecho de poner aquí uno de mis problemas creo que es bueno es muy bueno y es muy valiente generalmente nos comemos los problemas y no y no los exponemos a los demás bien ahora antes que te sientes Antonio honestamente ¿quién alguna vez en su vida ha dado una voz que no tenía que haber dado? ¿quién alguna vez en su vida se ha sentido se ha sentido deprimido como decían los hermanos mayo bienvenido al club el problema de esto es que no lo hablamos y cada uno se lo traga pensando que solo le pasa a él o a ella cuando se han estudiado las mejores escuelas de psicoterapia del mundo viendo cuál era la mejor se ha visto que ninguna metodología es mejor la clave es la relación todos los problemas que tenemos las personas son porque no conseguimos ver en la otra persona a alguien como nosotros con sueños ilusiones luchas internas preocupaciones si viéramos eso vamos viviríamos mucho más años físicamente estaremos mucho más sanos seamos más productivos bien había una señora allí me parece al fondo que había levantado la sí aquella señora allí la pregunta no puede ser anónima anónima sí claro claro que anónima por supuesto que no me dice el nombre claro que sí por supuesto bueno el concepto que ha dicho de que las enfermedades del tubo digestivo tiene una relación muy directa con la pérdida de memoria me llamó mucho la atención ese es un concepto generalizado o hay con rigor científico y datos estadísticos de 10-15 años que enfermedades del tubo digestivo concretamente repercuten en la pérdida de memoria porque es alarmante socialmente la pérdida de memoria bueno es una gran pregunta todos los comentarios que hago yo desde medicina ninguno me lo invento el campo la investigación en la conexión entre tubo digestivo y cerebro es una investigación bastante reciente lo que sí se sabe es lo siguiente las situaciones de estrés intensas y mantenidas y además es muy fácil de entender vamos a imaginar que nosotros en lugar de estar aquí estamos en un estamos en la India y estamos en una bueno en una cabaña grande un espacio grande en la India salimos y nos encontramos de repente porque estamos en el campo nos encontramos con un tigre ¿qué sentido tiene ante el tigre tener un tubo digestivo? ¿es el momento para tomarse una tapita? no luego ante las situaciones de alarma una de las cosas que hace el cerebro es cortar prácticamente de raíz el funcionamiento del tubo digestivo y esto tiene consecuencias serias por ejemplo lo que se llama el intestino permeable hay patologías más claras como puede ser la enfermedad inflamatoria intestinal la colitis ulcerosa la enfermedad de Crohn donde es clarísima que la intervención por ejemplo de un psicólogo de una psicóloga que ayude a la persona a bajar su tensión tiene un efecto directo sobre la propia enfermedad hablamos de enfermedades serias hemorrágicas detrás el colon irritable que asola a la mayor parte a muchísima gente en la sociedad tiene una relación directa con una falta de equilibrio vivido por el cuerpo es decir no quiere decir que la persona no esté equilibrada por dentro a nivel cognitivo a nivel racional pero su cuerpo no está equilibrado y por eso tiene esos dolores y esas tensiones que la memoria tiene una relación bueno no solo la memoria es que hay estudios que parecen que muestran que el autismo también puede tener una relación estamos hablando de un trastorno muy complejo con una falta de reconocimiento del mundo emocional con un aumento de tensión en los chiquillos que lo padecen no cabe ninguna duda de que esto es así ahora hay que ser muy cautos y no decir el autismo lo produce patología al tubo digestivo la pérdida de memorias de vida no es uno de los factores que tienen un impacto muy marcado en algo como puede ser la memoria porque sabemos que para que se creen nuevos circuitos hace falta BDNF Brain Derived Neurotrophic Factor una neurotrofina y sabemos que uno de los elementos fundamentales de generación de BDNF es el tubo digestivo sabemos también que para hacer frente a ciertas inflamaciones hacen falta ciertos elementos que si no se absorben por el tubo digestivo no se hace frente a estas inflamaciones en la depresión por ejemplo hay una inflamación cerebral por eso es tan bueno en la depresión tomar los factores omega que curioso el síndrome de intestino permeable muy propio de estados de tensión muy mantenidos favorecen el ataque del organismo el ataque del sistema inmune al propio organismo porque entran desde el tubo digestivo elementos tóxicos que generan reacciones y parece que es uno de los factores causantes de lo que se llama inflamación generalizada es decir claro que hay datos ahora no nos vayamos a esto es la única cosa que genera esto no esto es uno de los factores que genera eso a tu izquierda aquí quiere seguir preguntando hola buenas tardes hola carmen soy yo en realidad no quiero hacer una pregunta pero quiero darle las gracias porque llevo ya bastantes años yo soy pedagoga pero me he centrado en trabajar la neurofuncionalidad y trabajo en equipo con otras personas y una de ellas es una doctora en bioquímica especializada en fisiología de la nutrición en inmunonutrición llevamos años trabajando con niños TDAH con algún autismo aunque no es lo que más tratamos pero y trabajando a través de tratarles pues disbiosis intestinales problemas de metabolismo en de proteínas de algunas no es todas como usted muy bien decía no es ala café para todos no cada uno tiene el problema con y esos niños mejoran mejoran notablemente porque mejora su sistema inmune mejoran los niveles de neurotransmisores los problemas de metabolismo de las de las proteínas de estas proteínas le llevan a alterar los niveles de serotonina por ejemplo y otras que ahora no me voy a parar pero yo solamente le quería dar las gracias porque es que es la primera vez que oigo a alguien decirlo tan bien tan claro y desde el campo de la medicina muchísimas gracias 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 yo creo que lo que hacen ustedes es maravilloso porque lamentablemente el campo de la educación se nos llena la boca de grandes palabras pero no no parece que importe en la medida que tendría que importar y lo que está comentando Carmen que creo que es clave es lo que hoy en día nos estamos dando cuenta por lo menos cualquier persona que tenga un poco de ganas de abrir la mirada que es que todo está conectado que eso de que el tubo digestivo está por ahí y el cerebro por ahí para que nos hagamos una idea los estudios que se han hecho en cadáver hace poco estoy con un matemático que le interesaba mucho este tema los estudios que se han hecho en cadáver utilizando técnicas de computación muy sofisticada han demostrado que si todos los nervios de nuestro organismo se pusieran juntos los gordos los finos los cortos los delgados en un solo humano la distancia serían 40.000 kilómetros ¿cómo es posible que con 40.000 kilómetros de nervios podamos pensar que no está todo conectado? es que podríamos dar la vuelta entera a la tierra sobre nuestros propios nervios una nueva forma de viajar estamos tan obsesionados con lo que damos de fuera y valoramos tampoco lo que hay dentro bueno gracias por el comentario Carmen bueno me llamo Alfonso y enhorabuena Mario nos ha encantado gracias Alfonso hola y bueno mi duda es si creo mucho en salir de la zona de confort creo mucho en los retos de hecho siempre me marco retos y es que se disfrutan además pero me ha quedado una duda ante cuando tú estás fuera de la zona de confort y asumiendo un reto en ese momento si tiene un componente de estrés muy gratificante porque superar un reto es lo que más también yo creo que serotonina endorfinas y de todo hay que producir porque es muy bueno pero esa duda es un poco contrariedad ¿no? fuera de la zona de control entonces estrés el estrés afecta y esa es la duda muchas gracias gracias Alfonso es una magnífica pregunta y si no hubiera existido el profesor Hanseli no podríamos contestarla pero con el profesor Hanseli ha existido podemos contestarla el profesor Hanseli húngaro se formó como médico en Checoslovaquia en Praga su padre era médico y revolucionó nuestra comprensión del estrés y lo que dice esto Alfonso es absolutamente así cuando una persona sale de la zona de confort directamente se encuentra con un mundo buka volátil incierto complejo y automáticamente se ponen en marcha los mecanismos del estrés automáticamente bien gracias a que vivió Hanseli sabemos que hay dos formas de estrés no una una se llama eustrés y la otra se llama distrés cuando se activa el distrés por ejemplo suben dramáticamente las cifras de cortisol sin embargo cuando se activa el eustrés sube fundamentalmente la adrenalina el cortisol llega a matar neuronas cosa que la adrenalina no hace son dos mecanismos de tensión donde uno de ellos está siendo negativo y otro de ellos está siendo propulsivo ¿cuál es la clave mental para estar en eustrés en lugar de estar en distrés? la fe en ti y en tus posibilidades en 1906 gana un premio Nobel alguien único en la historia nació en 1855 murió en 1934 hoy en murió en 1934 hoy se le cita por año los jornales de neurociencias una media de 500 veces ¿a quién que murió en 1934? se le cita 500 veces don Santiago Ramón y Cajal Cajal intuía que cuando ante un mundo buca que entonces no se llamaba buca un mundo incierto complejo tú seguías creyendo en ti mismo y en tus posibilidades había cambios en el cerebro y su frase era todo ser humano si se lo propone puede ser escultor de su propio cerebro aquí es donde la mente está sobre la materia el software altera el hardware tú sales de la zona de confort diciendo a ver qué pasa si consigo esto y entonces entras en el distrés pero si sales de la zona de confort no diciendo si pasa esto sino cuando pase esto me voy a dar un giro entonces te caerás y te levantarás te caerás y te levantarás y entonces tu cerebro si se está reinventando cosa que ya definió Cajal hace tantos años esa diferencia ¿qué ocurre? que mucha gente sale de la zona de confort pero no tiene una visión inspiradora no cree en sí misma ni en sus posibilidades no se siente apoyada por ninguna persona que le esté diciendo ánimo tú puedes y entonces al final tiran la toalla no porque no puedan sino porque creen que no pueden la diferencia es cuando tú estás en distrés estás en la zona de hundimiento cuando estás en eustrés estás en la zona de estiramiento Buenas tardes Mario Gregorio con tu permiso me gustaría compartir con por favor de los asistentes que te conocí en un momento en el cual estabas gestando el libro era una fiesta en un jardín fantástico y estábamos allí y el entusiasmo y la ilusión y las ganas que tenías o que tú transmitías en aquel momento no me extraña que el libro al final haya tenido hayas dado a luz a este libro y me imagino que también el éxito que va a tener enhorabuena y te felicito por ello muchas gracias mi pregunta viene un poco por esto que has contado acerca de cómo escribiste el libro es decir hay un periodo de seis meses que no te sale y luego de repente en un momento en unas horas te sientas al ordenador y te salen los dos primeros capítulos y luego en muy corto espacio de tiempo quiero recordar que has dicho dos meses te sale el libro entero ¿cómo o qué explicación tiene ese momento en el cual qué es lo que ocurrió para que se produjera ese hecho y no quiero condicionar la pregunta pero he tenido la sensación como si hubieras conectado con una mente universal o que el libro te hubiera sido dictado o canalizado pero probablemente no va por ahí tu respuesta me gustaría conocer tu opinión el proceso de la creatividad que es de todos nosotros es vamos escuchadme esto es importante es imposible ser persona y no ser creativo es imposible si no estáis experimentando la creatividad en vuestra vida no es porque no la tengáis es porque no estáis accediendo a ella y normalmente nuestra forma de educarnos es lo que la bloquea de hecho hace muchos años el director del instituto de cerebro de milán dijo genio se nace y imbécil se llega y una persona levantó la mano y dijo que hay entre medias dijo el sistema educativo del que somos parte todos o sea nuestra forma de educarnos o sea lo que es el juego lo que es la exploración por favor nuestro propio refranero la curiosidad mató al gato pobre gato virgencita que me quede donde estoy más vale pájaro en mano que siento volando más vale malo conocido que bueno por conocer por favor quien se va a atrever a asomar la nariz fuera a zona de confort te la cortan te la cortan sabes entonces bueno que quiere decir quiere decir que nuestro sistema no favorece que emerja la creatividad el valle y la muerte en california es uno de los sitios más peligrosos del mundo la gente no debe salir del coche porque de vez en cuando pasan ambulancias con suero pues encuentran la persona que sale ahí dice uy esa piedra tan bonita porque claro ahí no ves una rama esa piedra tan bonita y en el camino se deshidratan sin darse cuenta y entran en show empiezan a alucinar bien el valle de la muerte un año apareció cubierto de flores la pregunta es cómo es posible porque en años habían pasado muchos años y la primavera anterior había llovido es decir las semillas siempre están bien ahora el proceso creativo el proceso creativo tiene cuatro fases la primera es la fase de preparación la fase de preparación en mi caso es lo que hice yo darle al coco lo que podía seguir investigando en mitología en filosofía clásica etcétera etcétera dándole vuelta esto es un trabajo del hemisferio izquierdo del cerebro es un trabajo de rata de biblioteca es un trabajo de codos es un trabajo cero jugoso pero es un trabajo imprescindible ahora si tú a esta preparación le pones un ingrediente que es pasión interés confianza el hemisferio izquierdo está mandando la información al hemisferio derecho el hemisferio derecho es la puerta al inconsciente por tanto tú no sabes que está pasando nada ahí porque no eres consciente nosotros somos conscientes por el hemisferio izquierdo el hemisferio derecho es el hemisferio inconsciente entonces el hemisferio derecho se dedica a unir cosas que el hemisferio izquierdo nunca uniría vamos a al hemisferio izquierdo lo que le interesa es le das esta botella y el tío empieza a mirar la botella color azul la describe peso tanto tiene una etiqueta de color plateado tú le das al hemisferio derecho la moneda y pasa de eso al hemisferio derecho le interesa saber cómo la moneda se conecta con el micrófono cómo con el cartel cómo con el bolígrafo lo que le interesa es unir puntos el famoso connecting the dots de Steve Jobs entonces esa información la va pasando al hemisferio derecho entonces el hemisferio derecho hace lo que se llama un proceso de incubación es un proceso del cual uno no tiene ni idea pero que está sucediendo cuando el hemisferio derecho ha conseguido la narrativa en mi caso yo no sé que la he conseguido porque es inconsciente y entonces te la lanza te la lanza ha descubierto que hay una narrativa y la tiene entera la tiene ya entera o sea ya ha construido la novela dentro entonces ni idea y te la lanza que es lo que se llama la fase revelación claro la fase revelación te pilla por sorpresa porque parece efectivamente que hay alguien que te lo está dictando ¿por qué te parece que te lo está dictando? porque está fuera de la conciencia habitual y por eso la mayor parte de las veces cuando se la lanza al hemisferio izquierdo al hemisferio izquierdo dice pero que raro es esto por eso después de escribir dos capítulos me quedé tan perplejo que dije yo no sé si esto tiene un valor o no y por eso lo mandé a que lo evaluaran y me podrían haber dicho mira maestro esto es una cosa de lo más rara ¿qué pasa? que muchas veces llega ese fenómeno del hemisferio derecho pero el hemisferio izquierdo que está acostumbrado a seguir patrones rígidos lo descarta y luego el tema yo no creo en los mediums o sea no digo que no existan pero no es mi mundo pero yo creo y me siento profundamente feliz de poderlo manifestar que el ser humano tiene una dimensión espiritual que tiene una dimensión trascendental que su dimensión biológica es importantísima pero un ser humano no se puede explicar solo desde la biología entonces ¿se conecta con algo otra dimensión? es posible que sí pero no es que haya alguien que te lo esté dictando sino que conectas con algo que es parte de lo que eres que es más íntimo que uno mismo y por eso esa dimensión está clarísimamente reflejada en el libro es una dimensión sin dogmas no es una dimensión de esto es lo que hay que hacer sino de una posibilidad de relacionarse con dimensiones profundas de la persona ese es el fenómeno como hoy se conoce y además cuando se han hecho resonancias funcionales magnéticas se ha visto que en lo que se llama el momento de descubrimiento el momento de revelación se llama el momento hall el momento eureka se ha visto un tren de ondas ultra rápida se llama tren de ondas gamma saliendo de la circunvolución temporal superior del hemisferio derecho muchas gracias nada jesús maría buenas tardes muchas gracias nada iba a hacer una pregunta pero antes una reflexión al hilo de es decir que entonces el folio en blanco es un mito la tabula rasa no cuando se dice que alguien quiere escribir algo y tiene miedo al famoso a colocarse delante de un folio en blanco el miedo al folio en blanco ah yo creo que eso es muy real yo creo que eso es muy real o sea vamos yo creo que el yo creo que el folio en blanco es un enorme desafío para cualquier escritor porque eh te está poniendo ante una situación de profundo vacío no tienes nada que hilar y al menos en mi experiencia eso es lo que yo me he encontrado o sea yo en la novela prácticamente el folio en blanco duró seis meses lo que pasa es que luego no salieron trocitos salió la novela entera si es verdad que hay personas que sumaría que llevan peor el folio en blanco que otras si es verdad que hay personas que son especialmente creativas con el folio en blanco y hay otras que son más creativas cuando el folio ya no está está un poco más lleno eso si es verdad pero yo al menos como lo viví yo seis meses folio en blanco y ahora la pregunta que iba a hacer se planteó en algún momento escribir esta novela en primera persona en primera persona como una biografía no 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 si como narrador en primera persona en lugar de ser un narrador como decía Juan anteriormente omnisciente es decir que está planeando por encima de la novela si se planteó escribirla como sabes lo que pasa es una gran pregunta Jesús María es que yo no tenía ni idea de como escribirla por tanto no me planté como hacerlo yo sabía que quería hacerla sabía por qué quería hacerla y no me planté es más después de escribirla que fueron dos meses me pasé pues seis o siete meses puliéndola y en esos seis o siete meses me compré todos los libros que pude encontrar buenos sobre cómo se hace un género de ficción y entonces empecé a entender eso de que había narrador en primera no tenía ni idea y de hecho corregí algunas cosas en base a lo que leí pero yo me quedé os lo digo corazón o sea no tenía experiencia me quedé sorprendido de que muchas de las cosas que decían yo ya las había puesto cómo es posible que las hubiera puesto si no tenía el cómo esto es lo que os quiero transmitir el cómo está dentro de cada uno pero es nuestra gran excusa para no ponernos en marcha como no sé no lo puedo hacer lo que la vida nos exige es tener un qué y un por qué potentes el cómo sale de una forma que a uno mismo le genera sorpresa asombro e incluso transformación Hola, buenas tardes soy Antonio bueno, por un lado usted menciona digamos la necesidad de salirse de la zona de confort para progresar en la vida aunque por otro lado también ensalza el valor de permanecer en la zona de confort es sentirse querido y demás entonces podría parecer que uno de los caminos en la vida podría ser el pasar de una zona de confort a la siguiente siendo la siguiente mejor que la anterior y que el cauce para hacerlo sería salirse de la zona de confort entonces lo que a mí me interesaría es tener su opinión en cuanto a cómo salirse de esa zona de confort si es a través de pequeños pasos si es a través de grandes cambios procesos de estrés digamos muy significativos o menores un progreso continuo si yo he mostrado una contradicción he cometido un error en explicarlo vamos a ver una zona de confort la zona de confort no es ni buena ni mala da lo que da da lo que da o sea si si yo me estoy comiendo un plato y paella no es ni bueno ni malo pero da lo que da arroz gambas alcachofa lo que sea lo que no me da son callos entonces la zona de confort da lo que da queda la zona de confort la zona de confort da sensación de familiaridad punto pelota ¿por qué digo de familiaridad y no digo de confort? porque hay gente que está en su zona de confort y está muy fastidiada ¿pero qué pasa? que es familiaridad más vale malo conocido que bueno por conocer esa zona de confort ¿cómo se construye? se construye porque nos da la sensación de seguridad nos da la sensación de control inspirado ves un ejemplo de vida un comentario una lectura que hacen que se agiten esas cuerdas que todo corazón humano tiene y dices hay un mundo de posibilidad que me estoy perdiendo la tercera es la meditación un camino sorprendente y y que automáticamente te lleva fuera de la zona de confort pero que lleva un cierto trabajo entonces es lo que haría ¿qué quiere decir? que si una persona no tiene hambre de crecer hambre de descubrir o no está en una situación lo suficientemente mala como para que esté harta de estar harta la zona de confort tiene tantísimo poder gravitacional que no saldrá salvo que la vida le saque cuando la vida saca de la zona de confort te puede sacar por una enfermedad te puede sacar por un despido laboral te puede sacar por mil cosas hoy en día la zona de confort ya sabéis que está volando porque estás cada no por ti saliendo la persona fuera de la zona de confort puede experimentar dos cosas o los mecanismos de encogimiento irascibilidad huida bloqueo o confiar en que es su oportunidad para crecer dependiendo de la lectura que haga así el cerebro funcionará eso es lo que te diría entonces nunca se sale desde la neutralidad al menos en mi experiencia ¿por qué? porque las paredes de la zona de confort están hechas de un material muy especial que se llama el miedo y por eso necesitas una palanca emocional lo suficientemente potente como para superar el miedo si no estás harto de estar harto o no hay una suficiente inspiración una visión lo suficientemente atractiva como para que tire de ti difícil que se salga de la zona de confort ahora siguiente pregunta que has hecho bruscamente o poco a poco yo creo que es muy bueno irse entrenando constantemente en considerar que la incertidumbre también puede ser un espacio para estar a gusto e ir poco a poco estirándola pero hay veces en las que no te puedes dar el lujo de decir bueno voy a dar pequeños pasitos sino que lo das o te quedas atrás bueno nos pasaríamos la tarde entera Mario contigo dos preguntas más y Borja Borja y Elena Mario manda Borja una pregunta Mario en tus libros y también en el discurso de otras personas que nos ilustran con visiones como las que tú compartes hablan de reinventarse ¿vale? pero a mí con lo que has contado en la novela me ha sonado a redescubrirse sí y estoy aquí ¿nos reinventamos o nos redescubrimos? ¿nos reinventamos o nos redescubrimos? y me he contestado perdóname me he contestado redescúbrete que eres un desconocido para ti pero ¿tú qué piensas? sí vamos a ver el lenguaje muchas veces se queda corto para explicar lo que son experiencias si tú te comes un melocotón Borja yo no he probado un melocotón en mi vida ya puedes escribir un tratado sobre el sabor del melocotón y a mí no me va a llegar intelectualmente lo entenderé experiencialmente no podré vivir cuando yo escribí Reinventarse tu segunda oportunidad lo escribí pensando en aquellas personas que creían que estaban determinados a una forma de ser y de estar en el mundo y se sentían incapaces de superar eso el concepto Reinventarse es un concepto de recrearse muy basado en la neurociencia afectiva es decir reinventar tu cerebro es recrear un nuevo cerebro recrear capacidades recrear recursos internos el guardián de la verdad es un libro efectivamente para la consecuencia natural es la reinvención pero el camino es el que has dicho tú es el de reconocerse que quiere decir volverse a conocer cuando tú te reconoces ves una dimensión tuya que no sabías que tenías inevitablemente los 60 trillones de células se reconocen también entonces se produce un fenómeno de reinvención este es un libro en mi caso en mis medidas de mucha mayor madurez que reinventarse para mí ver micrófono muchas gracias y enhorabuena y solamente me queda una duda bueno muchas si vieran las que tengo yo muchas un oponente es el propio ego ¿cómo se vence el propio ego? primero voy a definir lo que yo conozco que es el ego luego voy a decir brevemente lo que considero que es absurdo hacer con el ego y lo tercero voy a comentar cómo creo que se trasciende el ego yo creo que el ego es una creencia sumamente profunda en el corazón humano que es profundamente errónea y que genera de por sí un sufrimiento increíble creencia que ya intuyó alguien de la talla de Albert Einstein ¿qué es en mi experiencia el ego? para mí el ego es una creencia de separación yo estoy yo estoy separado de ti estoy separado de vosotros estoy separado del mundo y al sentirme separado me siento en peligro me siento amenazado con lo cual mi forma de filtrar la realidad es a través de las gafas de la amenaza curioso que Albert Einstein tan amante de las preguntas dijo hay una pregunta que es la más importante que un ser humano se ha de hacer vivo en un universo hostil o amigable una persona que cree en la separación con la vida inevitablemente vivirá una persona que se siente amada profundamente por la vida y parte de la vida pensará que vive un universo amable y cuando le pase algo que no le gusta en lugar de decir soy un desgraciado quien va contra mí dirá algo aquí aunque no sea fácil me lleva a aprender ¿qué puedo aprender? hemos movido algo profundo ¿cómo se trasciende el ego? desde mi punto de vista solo desde el amor el amor al otro que parte por la generosidad cuando tú haces algo por los demás porque los demás te importan cuando crees en ellos les valoras y les quieres aunque no les conozcas esto no lo puede superar el ego ¿qué creo que no hay que hacer con el ego? luchar contra él el ego es oscuro vamos a ver Albert Einstein profundísimo metafísicamente al menos desde mi punto de vista decía el frío no existe la gente decía no existe el frío el frío no 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 si yo digo no 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 pasa nada pues Albert Einstein dice no 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 atención atención eso es otra cosa dijo el frío no existe es la ausencia de calor la oscuridad no existe es la ausencia de luz si yo me empeño en sacar la oscuridad de una habitación me voy a desgastar inútilmente lo que tengo que hacer es meter luz entonces el ego no se lucha contra el ego el ego se desvanece en cuanto metes amor hay tres tipos de amor según la definición griega eros filia y agape y están muy representados aquí eros es el amor romántico por tu pareja por alguien que te gusta filia es por tus hijos por tus amigos y agape es amor como elección no como sentimiento tratas a una persona con cariño aunque no lo sientas pero eliges vivir así para mí es el sumo de la libertad entonces el ego se va desvaneciendo que ocurre que como todos vivimos yo el primero inmersos en el mundo del ego para el ego dar es perder no puede entender esto pero aquellas personas en su vida que son de verdad generosas generosas porque le importa a la otra persona la vida les lleva a otra dimensión y experimentan lo que de verdad es la felicidad que se siente el bienestar subjetivo don Alfonso López Quintas suele decir el bienestar es lo que colma los sentidos la felicidad es lo que colma el corazón y yo lo suscribo plenamente por supuesto Mario muchísimas gracias